Mi nombre es Enzo Silcán, tengo 20 años y juego de lateral izquierdo. Para mí es un desafío hermoso, vengo a un club grande y la verdad que vengo a aportar lo mejor de mí. Sé que en la semana vamos a charlar de lo que busca y lo que puedo dar al equipo. Se van a encontrar con un jugador rápido, predispuesto, me gusta pasar mucho al ataque y con mucha agarra. Vamos a dar lo mejor de cada uno y vamos a dejar a Chacarita en lo más alto. Gracias por ver el video.